Desde la rincolada arrancan los competidores del clásico Highlander. La temporada 2005, ligero retraso para el caballo Vigus Yuldi, también para Tudmosi. Viene por la parte de afuera, Capanaparo el de velocidad, domina por un cuerpo pero rápidamente por dentro Vigus Yuldi. También Tudmosi, recuperan de al caballo Vigus Yuldi, se viene a la punta. Tudmosi se ubica en el segundo, corre muy cerca el caballo Bobby Serap, dejando a Capanaparo a unos tres cuerpos ahora en el último lugar. Es el clásico Highlander, temporada 2005, Vigus Yuldi avanza ahora Tudmosi, el tordillo viene a la lucha por el primer lugar. A solo un cuerpo corre el caballo Bobby Serap, a dos cuerpos y medio, está el caballo Capanaparo. Tudmosi ahora está claramente en punta en 22-3, los primeros 400, vuelve Vigus Yuldi por la parte interior. El caballo Bobby Serap se queda a cuerpo y medio, a unos cuatro o cinco cuerpos quedó Capanaparo. Vigus Yuldi le plantea lucha el ejemplar Tudmosi y Bobby Serap está colocado muy cerca en el tercero, cuando se aproximan a la última curva. Entran a la recta de Tracte B, la emoción de ganar, es el clásico Highlander 2005. Vigus Yuldi está dominando la carrera, avanza Bobby Serap por la parte de afuera, Bobby Serap el del San Gabriel corre fuerte, Vigus Yuldi se resiste. Tudmosi se está corriendo en el tercero, Bobby Serap está dominando ahora claramente el clásico Highlander. Le pone nombre en el año 2005 al clásico Highlander, el tres, el caballo Bobby Serap con Ángel Alcino Castillo. Les ganó Bobby Serap en el segundo Vigus Yuldi, en el tercero arriba Tudmosi y el último lugar es para el caballo Capanaparo.